¿Es posible que exista un inmenso animal acuático no registrado por la ciencia que ha sido fotografiado? Este sábado, 8 de la noche, expedición en busca del monstruo de las lagunas de Huancaya. Además, una entrevista con un sanador reconocido a nivel mundial, el Dr. Eric Perr, en viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital, tu opinión importa. Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días. Pasa en un viaje a otra dimensión. Un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia. Un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, los sábados y domingos desde las 8 de la noche. Solo aquí, por Radio Capital, tu opinión importa.